El que toda la gente me quiera, es un placer tener a la vida, que muchos desearían. Sé que todos los amigos míos, se llenen de infinitas verduras, con las canciones mías. He recorrido muchos caminos, de los que van aquí en mi destino, ilusiones perdidas. Pero en tu mundo le conocemos, es de tus momentos felices, de esos que no se olvidan. Cuando pasamos al mundo, como a los precios, de los más bellos, de los más bellos. El que es el mar que tumba, es el fin de cariño de mis amigos, y de la gente de mi pueblo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!